Honda y Sonata 2013 Los voy a enseñar como poner el neutral Aquí esta parte, está al lado del shift o la palanca Lo destapamos para arriba Lo quitamos esto El pie encima de los frenos Una vez que destapamos Lo puchamos para abajo Puchando para abajo, ya se puede mover la palanca De reversa, neutral Así como se pone este vehículo neutral Ok amigos, comparten mis videos Espero que les haya gustado Que tengan buenas tardes Hasta la próxima